Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. En 1942 fueron movilizados los hermanos Rockefeller. John III se había anticipado al estallido de la guerra, integrándose en más consejos de administración, el Comité para niños refugiados, el USO, United Service Organization, la Cruz Roja Americana y otros muchos. A finales de 1942 se alistaba en la marina y era destinado a Washington. También allí estaba Lawrence, con grado de teniente naval, quien gracias a su conexión con Forrestal y a sus relaciones en la bullente industria aeronáutica, logró un cargo en la supervisión de los procesos productivos y experimental de los cazas aéreos. David, alistado justo después de Pearl Harbor, inició el servicio en la Escuela de Preparación de Oficiales. Estuvo dos años en el Servicio de Inteligencia del Norte de África y después fue trasladado a París como ayudante del agregado militar. Winthrop fue el único de los hermanos que había llegado a oficial por ascenso. Le gustaba el ambiente democrático de la infantería, igual que le había sucedido en los campos petrolíferos. Winthrop entró en combate en el Pacífico y recibió una herida leve en la toma de Okinawa. Entre tanto, Junior se mostraba activo en el frente de la patria, como había hecho durante la Primera Guerra Mundial. Se convirtió en animador del uso y otros organismos cuyo propósito era ayudar a las tropas a mantener la moral y la moralidad. Abby, utilizando su importante peculio Aldrich, el dinero loco con que solía adquirir las obras modernas que su marido detestaba, se consagraba de un modo algo más entrevesado a los socorros de guerra, percibiendo una serie de problemas que escapaban al radiovisual de su consorte. En un viaje de vacaciones a Williamburg colonial, observó que los soldados de permiso se dedicaban a mirar a las colegialas del William en Mary, pero los pobres tenían que contemplarlas de pie, apoyados contra algo o sentados en la hierba. Y ella, para paliar la incomodidad, mandó comprar unos bancos que fueron situados estratégicamente de manera que los muchachos pudieran lanzar sus amorosas miradas cómodamente sentados. Abby estaba muy preocupada por sus hijos en filas y casi siempre se quedaba hasta altas horas de la noche, escuchando las noticias de guerra. Se iba al cuarto de baño con la radio y se sentaba en el borde de la bañera, con los auriculares puestos para no molestar al marido, para quien los horarios de descanso eran sagrados. Wintrop y David eran los únicos hijos que tenían en el frente, y aunque ellos eran su principal preocupación, temía también que John y Lawrence tuvieran que entrar en combate, pero el hijo cuyos pasos más seguía era Nelson, que no era soldado, era su preferido y aunque de paisano estaba más involucrado en la guerra que ninguno. Al llegar a Washington en 1940 para asumir el cargo de coordinador de la Oficina de Asuntos Interamericanos, la OIAA, Nelson era como dijo el futuro presidente de la AEC, David Lilienthal, el castor activo dispuesto a acabar con todo. Los oficiales veteranos del Departamento de Estado, preocupados por la superposición de jurisdicciones que suponía la nueva agencia, ya de entrada molestos porque el presidente hubiera aprobado su creación, no vieron con buenos ojos que un oficial de 32 años trajese una plantilla de expertos. B. Room no trabajaba todos los días, pero acudía a Washington periódicamente para asesorar a Nelson. Los puestos clave en la oficina fueron para Joe Robensky y Wally Harrinson, que ya pertenecían al grupo, para John H. Whitney, amigo de la familia, productor de Lo que el viento se llevó, y futuro embajador ante la corte de San Jaime, para Carl Spitt de la venezolana y para John Lockwood, un joven abogado de Milbank, de finos modales pero muy enérgico, que JDR3 había recomendado a Nelson, a excepción de Spitt, que ulteriormente se ganaría la ánima adversión de Nelson por aceptar un trabajo en un organismo rival dentro del Departamento de Estado. Todos ellos compartían una absoluta lealtad al jefe. Un ayudante decía, Nelson no quiere que le deis siempre la razón, pero espera que seáis fieles a Rockefeller en primer lugar, en último extremo y siempre. Por entonces, Nelson y Todd tenían ya cinco años. Además de Rodman, habían nacido Ann, Steven y los gemelos Michelle y Mary. Habían trasladado su hogar a una gran residencia de Washington, en Foxhall Road, donde también se alojaban casi todos los ayudantes de la OIA. En un momento u otro, algunos, como en el caso de los Spitt, vivían en régimen casi permanente. Aunque aquel hogarro que Félez rebosaba del dinamismo que prodigaba Nelson, nunca fue un salón de cultura sudamericana como él había previsto. A pesar de los cimbriantes mariachis y de los platos llenos de tortillas, las fiestas que daban eran más bien embaradas y didácticas. Una de las invitadas habituales de la casa durante la guerra, recuerda que Nelson recibió en la puerta a sus invitados, entregándoles una hoja ciclostilada con canciones en español para entonarlas a coro durante la velada cuando llegara el momento. Era evidente que se encontraba fuera de lugar en aquel ambiente enrarecido del New Deal. Molesto por el estilo intelectual del equipo de cerebros de Roosevelt y sus picas frente a algunos de sus esquemas idealistas, pero él seguía en lo suyo con toda energía, convencido de conocer mejor que ellos los resortes del poder y sin remilgos por poner sus conocimientos al servicio de cosas prácticas. Había reunido un magnífico equipo de especialistas y no cabía duda de que pretendía ser de la tienda Rockefeller, como llamaban a la casa, el centro diplomático del hemisferio sur. Para él, Washington era jauja, un mundo en el que los mayores no tenían sobre él el ascendiente de su padre y estaba electrizado por las perspectivas que vislumbraba. Su jornada de trabajo comenzaba a las seis de la mañana, escuchaba las noticias radiofónicas bajo la lámpara bronceadora, redactaba unos memorándums durante el desayuno y muchas veces se enfrentaba en una partida de tenis a Henry Wallace, por entonces secretario de agricultura. Antes de entrar al despacho a las ocho y media, durante la hora de la comida seguía trabajando y se llevaba expedientes a casa en el coche abarrotado de ayudantes. Uno de los que trabajaron con él en aquella época recuerda, a Nelson le gustaba estar rodeado de gente, era como si necesitara ver su propio reflejo en el rostro de los demás. Cenaba con diplomáticos sudamericanos o burócratas norteamericanos y muchas veces prolongaba la jornada pasada la medianoche hasta quedarse dormido en plena conversación en un sillón de la sala de estar. Si su casa tenía aspecto de oficina y dormitorio, la auténtica oficina adquirió rápidamente aspecto de puesto de mando. Allí llegaban informes militares con anexos de mapas, gráficos y esquemas mecánicos, desarrollos y otras parafernalias. El estilo militar formaba parte del criterio nelsoniano de trabajo eficiente. Además estaba justificado por su pertenencia al comité asesor del Consejo Nacional de Defensa. No se entreveía la posibilidad de que Sudamérica se convirtiera en escenario bélico, pero como región suministradora de materia prima cobraría importancia en el enfrentamiento militar con las potencias del eje. Nadie en Washington acogería con mayor entusiasmo que Rockefeller la campaña para despiojar el continente de la peste del eje. Ya cuando había leído en voz alta a Harry Hopkins el memorándum de RUM con propuestas concretas para reforzar los lazos con el hemisferio sur, sabía que la guerra en Europa repercutiría en la creación de nuevas oportunidades. Como consecuencia del bloqueo a Inglaterra, un tercio del mercado sudamericano estaba desabastecido y la situación se hallaba madura para una reorientación general del comercio favorable a Estados Unidos. Rockefeller decía en un informe oficial, uno de los objetivos principales de programa a largo plazo de la oficina coordinadora es reducir la dependencia de América Latina respecto a Europa como mercado de materias primas y abastecedora de artículos manufacturados y añadía que era importante en tanto que medida defensiva del hemisferio. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Los Rockefeller. Los espero en el próximo vídeo para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.